A Vero la definiría como una mujer apasionada, luchadora, estudiosa, que pone mucho empeño en lo que hace. Debíamos cambiar los concesionarios de recolección de residuos. Había que ir a negociar en una situación de mucha tensión. Pensamos quién era la mejor para ir. Esa persona fue Verónica Irizar y ella, como siempre, no bajó los brazos y tuvimos un gran convenio. Su humildad y su dulzura no le quita la firmeza para tomar decisiones y avanzar. Está trabajando muy duro. Yo la veo feliz porque está haciendo lo que quiera. Estoy segura que por esa pasión va a ser una gran intendenta de Rosario.